¿Qué es la glaucoma? La glaucoma es un grupo de enfermedades que se caracterizan porque producen un daño en el nervio óptico. El nervio óptico es la estructura que conecta el ojo con el cerebro y en la medida que esa estructura se daña, produce cambios en la visión del paciente, en la periferia de la visión y si no se trata a tiempo puede conllevar a la ceguera. Entonces es una enfermedad que puede ser muy grave si no se detecta o si no se controla a tiempo. Y hay distintos tipos de glaucoma. Según el tamaño del ojo pueden ser glaucomas de ángulo cerrado o glaucomas de ángulo abierto y lógicamente cada uno de ellos tiene un tratamiento completamente diferente. ¿Qué es la glaucoma? Para saber si uno tiene glaucoma debe hacerse una valoración oftalmológica y esta valoración incluye mirar el nervio óptico, mirar la presión intraocular y mirar por gonioscopía si el ángulo es abierto o es cerrado. Eso depende del tamaño del ojo de cada persona y de algunos factores de riesgo. Hay personas que tienen, por ejemplo, antecedentes familiares de glaucoma y la posibilidad de que esas personas tengan la enfermedad pues es mucha más alta que en una persona que no tenga antecedentes. Entonces la valoración oftalmológica más algunos de los factores de riesgo que podrían ser también la edad. A mayor edad hay más posibilidad de tener la enfermedad. Si hay antecedentes de glaucoma pues mucho más alta. Algunos pacientes miopes también pueden tenerla y pacientes que tengan la presión intraocular alta. Por eso se necesita siempre la valoración oftalmológica porque necesitamos tanto evaluar esas estructuras del ojo como medir la presión intraocular que solamente se puede hacer con tecnologías especializadas. La única forma de prevenir el glaucoma es detectarlo a tiempo. Entonces solamente un examen juicioso oportuno puede evidenciar el riesgo que la persona tenga de padecer la enfermedad y poder empezar a tratarlo oportunamente. Entonces a través de la gonioscopía que es el examen que hacemos para mirar si el ángulo es abierto o es ángulo cerrado podemos darnos cuenta en qué pacientes podemos hacer un tratamiento más rápido que en otros y de esa forma prevenir el glaucoma de ángulo cerrado que es el más peligroso y el que más ciegos produce en el mundo. Ahí tenemos tres estrategias. El primero es tratamiento médico. Usualmente es con colirios. Estos colirios son gotitas que utilizamos en los ojos para disminuir la presión intraocular. Cuando eso no está indicado o no es suficiente pasamos a tratamientos con rayos láser y esos láseres van dirigidos o hacer un pequeño agujero en el iris para los ángulos cerrados o una trabeculoplastia para los ángulos abiertos con lo cual logramos también ampliar el tamaño de las estructuras que están dentro del ojo y disminuir la presión. Y por último, si no logramos con ninguna de estas terapias disminuir la presión o el glaucoma está avanzando podemos hacer distintos tipos de cirugía. La cirugía nos ayuda a disminuir la presión en forma importante.